Un auditorio prácticamente a medias, así estuvo el Complejo Cultural durante el informe de labores por parte de la alcaldesa Vera Corrales. Se apreciaban pocos dirigentes en el público y funcionarios de diferentes departamentos de la municipalidad. Tras prácticamente finalizado, ECN y sus noticias consultó a los presentes sobre la gestión hecha. Jaime Cervantes, director ejecutivo de la Cámara de Comercio, la consideró buena, pero que siempre hay temas pendientes que quedan. Creo que el cantón tiene muchas obras importantes que realizar, creo que en situación de caminos todavía falta mucho. Estamos muy rezagados en el nivel de desarrollo del cantón, hay muchos aspectos. Usted conoce bien los índices como están y habría que ver, digamos, que principalmente los habitantes de las comunidades que tienen muchas inquietudes. ¿Cómo lo calificaría usted, don Jaime? Bueno, todavía no le podría dar una calificación, yo diría que bueno, pero no puedo darle calificación porque no sé el resto. Estos informes tienen un problema, que usted no puede hacer preguntas, nada más oírlos y no se puede preguntar sobre otras cosas que es importante que se hayan realizado en el cantón y que no sabemos. Otros vecinos afirmaron que la labor que se hizo es destacable, pero quedaron muchos temas por fuera. Me ha gustado, se ha tomado en cuenta muchas cosas que se han hecho en el cantón, pues se sabe que ya y no todo se puede cumplir, pero me parece que la labor ha sido muy buena y estoy muy contenta de haber oído este informe que ella ha dado y le deseo lo mejor a ella y al nuevo alcalde también. Me parece bien, es un informe de la labor que ella ha realizado en estos cuatro años o cinco años, me parece bien, es un recuento de las diferentes actividades que ha realizado. ¿Cómo lo calificaría? De uno a diez, ocho, ocho, porque sería otras cosas más grandes para el cantón. Bueno, me parece interesante, creo que sí, que es aceptable. ¿Cómo lo calificaría? Bien, un ocho. Del Consejo Municipal solo estuvieron presentes por un rato General Barado de Liberación Nacional, también la regidora Cira Obando y el síndico del distrito de Páramo, René Durán. Lo que hemos visto en este informe, la cantidad de labores que se han hecho, lo que pasa es que en el cantón de Pérez de León es muy grande, hay muchas necesidades y entonces la gente pone una balanza y ven como que faltó mucho también por hacer, pero es imposible cumplir todas las necesidades, expectativas que existen. Yo lo veo bueno, se hizo mucho en realidad, si vemos por distritos, es una gran cantidad de obras que se han visto, realizar en los distritos, pero también los que representamos los distritos sabemos de la cantidad de necesidades que quedaron sin cubrir.